Hola, bienvenido a nuestro canal Aula Mística. Te doy las gracias por hacer parte de nuestra comunidad y te deseo mucha abundancia y prosperidad. Hoy quiero compartir contigo 45 afirmaciones poderosas para activar la energía positiva con el código sagrado numérico 691. Recuerda, los códigos pueden repetirse como una sola cifra de uno en uno o en bloques. Pueden repetirse a cualquier hora y en cualquier lugar. Puede repetirse en voz alta, escrita o escuchándolo en una grabación. Puede repetirse mentalmente o usando la voz. Puede repetirse tantas veces hasta que se cumpla la intención que pides de él. El número 45 es el número de la manifestación. Por eso es importante que el código sagrado sea repetido 45 veces. Antes de iniciar con nuestra activación del código sagrado numérico 691, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y comparte con nosotros tu testimonio ahí debajo en la cajita de comentarios. El código sagrado numérico 691 es un método para activar todos los caminos. Para que las puertas se abran, tienes que vibrar en positivo. Ahora, vamos a conectarnos con el universo. Realiza tres respiraciones profundas. Siente cómo te conectas con la abundancia del universo. Tómate tu tiempo. No te apures. Siente con inmensa fe el amor que te rodea, la felicidad y la alegría. Ahora, vamos a repetir juntos. Yo transformo mi vida. Disuelvo todo lo que me impedía fluir en prosperidad. Disuelvo todo lo que me impedía fluir en opulencia de dinero, prosperidad, prosperidad y riqueza. 6, 9, 1 Con todo el poder de mi intención, activo ahora el código sagrado que los caminos se abren ante mí para fluir en plena prosperidad. 6, 9, 1 Yo borro todo lo que esté en mi memoria que impide el fluir de la prosperidad, el dinero y el bienestar. 6, 9, 1 Yo soy libre de angustias, miedos, inseguridades. Decido vibrar en el fluir de la alegría, la seguridad y la paz. 6, 9, 1 Reconozco que dentro de mí habita un infinito poder que transforma la realidad y manifiesta la riqueza para mi bien y el de todos. 6, 9, 1 Soy digno de recibir las oportunidades para transitar experiencias exitosas en mi vida. 6, 9, 1 Yo decido disfrutar de una vida de éxito y bienestar. 6, 9, 1 Transmuto todo dolor en felicidad toda carencia en opulencia 6, 9, 1 No me preocupo por cómo voy a vivir porque mi vida está en las manos de Dios Él provee para mí todo en abundancia 6, 9, 1 Soy feliz recibiendo y dando porque todo lo que sucede es para mi evolución 6, 9, 1 Cuanto más gratitud siento más experiencias exitosas dan frutos 6, 9, 1 Los amorosos ángeles y celes de luz me acompañan para guiarme en el camino del éxito y del bienestar 6, 9, 1 Me tomo mi tiempo para hablar con Dios solicitando sabiduría para tomar las mejores decisiones para mi bien y el de todos los que me rodean 6, 9, 1 La provisión de dinero llega a mí constantemente No me preocupo por el dinero 6, 9, 1 Están despejados todos los caminos y todas las puertas se abren para mí en el plan divino 6, 9, 1 Mis bienes son eternos interminables e insospechados por la gracia de los senderos milagrosos llegan a mí 6, 9, 1 Tomo todo lo que quiero y necesito porque mi Dios es un Dios de opulencia 6, 9, 1 Una infinita avalancha de abundancia fluye sobre mí 6, 9, 1 Soy libre financieramente Soy capaz de generar recursos de todas partes 6, 9, 1 Mi vida fluye en medio de la abundancia de ideas que me generan prosperidad y bienestar 6, 9, 1 Los amorosos ángeles y seres de luz abren puertas de prosperidad para que fluya fácil, constante y conscientemente el dinero 6, 9, 1 En paz, mi familia, mis amigos y mi ambiente de trabajo fluye en armonía con la provisión divina 6, 9, 1 Vivo en alegría Amor y gratitud Y mis suministros son ilimitados 6, 9, 1 Libero la mina de oro que fluye dentro de mí Y se materializa la provisión ilimitada de Dios 6, 9, 1 El poder del Creador se manifiesta en cada cosa que realizo Y todo prospera en abundancia 6, 9, 1 Los recursos fluyen y llegan a mi vida de forma inesperada Por lugares desconocidos 6, 9, 1 Los amorosos ángeles y seres de luz proveen para mí infinitas oportunidades y situaciones que me hacen prosperar 6, 9, 1 Las situaciones desfavorables trabajan para mi bienestar 6, 9, 1 Tengo control de todas las situaciones No me preocupo por nada y menos por dinero 6, 9, 1 Vivo mi presente con alegría, entusiasmo y construyo mi vida de bienestar y abundancia 6, 9, 1 Soy un ser espiritual Y eso me hace prosperar 6, 9, 1 Agradezco el poder que me ha creado Y todo se soluciona favorablemente para mí 6, 9, 1 Las ideas creativas fluyen en mí Generando crecimiento y bienestar 6, 9, 1 Mi dinero está seguro Está en las manos de Dios 6, 9, 1 Soy próspero y abundante Y doy con alegría y generosidad Y todo lo bueno se multiplica con las promesas de Dios El miedo y la inseguridad desaparecen 6, 9, 1 Solo pienso y siento en positivo 6, 9, 1 Construyo mi realidad con mis pensamientos 6, 9, 1 Yo soy la perfecta visión Mirando a través de estos ojos de Dios 6, 9, 1 Yo soy la puerta abierta La cual nadie puede cerrar 6, 9, 1 Yo estoy abriendo los caminos delante de mí Para tomar posición de las grandezas de Dios 6, 9, 1 Yo soy libre financieramente 6, 9, 1 Yo soy bendición Y emito frecuencias de bendición a todo mi entorno Cuanto más bendigo a los demás Más se multiplican los milagros en mi vida 6, 9, 1 Muchas gracias Recuerda escuchar y repetir estas afirmaciones durante 21 días Para que actives la energía de un universo Y puedas obtener el resultado que tanto deseas Abundancia y prosperidad para tu vida No olvides suscribirte a este canal Activa la campanita de notificaciones Y comparte con nosotros tu testimonio Ahí debajo en la cajita de comentarios Nos vemos en el próximo video Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video